¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños hoy día! ¡Feliz! ¡Feliz cumpleaños! El día de hoy le vamos a hacer el cumpleaños falso a Lea Brandon Bueno, ahorita Lea Brandon vino aquí a visitarnos un rato aquí a Quito Bueno, ustedes quizás le deben conocer, es una influencer súper conocida Está a venir acá a visitarnos y nosotros le vamos a hacer la mejor bienvenida posible Le vamos a integrar a nuestro team ¿Y de qué forma? ¡Como siempre! ¡Un pastelazo! ¡Lavale ya está! ¡Lavale ya está! ¡Lavale ya está! ¡Lavale ya está! ¡A la Tami! ¡A la Tami también ya! ¡Por ahí, por ahí! ¡Se hace falta hacerte alguna huevada! ¡Está bautizada! Sí, 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 toca bautizale, toca bautizale ¡Tocasele bromas! ¡La próxima! Bueno, es la próxima vez Ahorita, vamos donde Lea Brandon Vamos a ver cómo reacciona, ¿no? Vamos a ver, porque sabe ser media enojada Así que bueno, hasta compramos esto, un pastelito Y hay que tener cuidado porque es media brava Lea Brandon, ¿no? Pues sí, sí la han visto ¡Mutadísima! Es bueno para un puta Sí, así te puede lanzar un guiño ¿Entonces has visto cuál es su frase célebre? Sí, la sé, pero no la voy a decir ¿Por qué? Por acá saben decirlas ¿Qué? Para esas les fluye, les fluye para... Sí, o sea... ¡Andrea! Esa es su frase, Irene Esa es su frase Es que es lo único que aprendí desde que llegó de Venezuela Exacto ¡No! De la verdad no me aprendí eso Así que bueno No, si es muy famoso Entonces le das pero bien dado, verás ¡Sí señor! Bien dado Con todos Vamos 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 Mira, mira, están por ahí unas plantas Unas frutas por todos lados Hay chiricos ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti ¡Cumpleaños! ¡Las hermanas! ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! mírame que camina mi cabello y no se puede meter con todo menos con mi cabello no hay cumpleaños a mí no me gusta que me cojan el cabello me saco toda esta gracia de aquí recién me había hecho una queratina hasta el maquillaje me lo había hecho porque tenía una cita hoy día la noche en la pestaña mira esta huevada hasta una pestaña me dejaste ahora yo tengo una cita tengo una cita ya mismo pero me nos dijeron que era tu cumpleaños yo sé que tú haces broma pero esa broma no es así no mira cómo me dejaste eso no se hace no 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 yo me voy a ir es una broma guambra tu cosas le vas a poner el pelo que pasa que bruto oye tampoco era para que me hicieran el cabello de esta manera ¡Gracias!